En noviembre del 2021, se creó la unidad de mejora continua UMEC, la cual busca atender a personas usuarias de los servicios de la Universidad de Costa Rica, en casos de consultas, dudas o no conformidades en los procesos de atención y trámites. Eduardo Bravo Ramírez, encargado de la unidad de mejora continua, comenta sobre cuál es el rol de la unidad en la evaluación de una efectiva prestación de servicios en la UCR. La unidad de mejora continua lo que pretende es ser un puente de información entre las personas usuarias de los servicios y las oficinas que brindan los servicios a la comunidad universitaria. Es decir, lo que somos es un actor secundario que apoya la mejora de procesos y procedimientos y además le ayuda a las personas a resolver sus problemáticas. Para eso tenemos una red de contactos con toda la universidad, tenemos los correos, los números de teléfono, las personas administradoras y operadoras del buzón. A la hora de tramitar una no conformidad, la persona usuaria podrá acogerse a su derecho de confidencialidad para efectuar una solicitud anónima. Asimismo, podrá darle seguimiento a la gestión de su caso. El encargado de la unidad de mejora continua, Eduardo Bravo Ramírez, explica quiénes pueden verse beneficiados por la atención ofrecida a través de la unidad. Y está destinada a la atención de toda la comunidad universitaria, en especial a los estudiantes activos o los que ya pasaron por esta universidad y tienen algo pendiente y también dirigido al personal funcionario de la universidad, básicamente cuando requieren la atención de algún trámite que no se les ha resuelto en alguna de las dependencias. Puede contactar a la unidad de mejora continua accediendo a www.buzon.ucr.ac.cr, llamada telefónica al 25 11 41 98 o visitando sus oficinas ubicadas frente a la oficina jurídica y la Academia de Profesores Eméritos de la UCR.